Fijo que la gente está pensando, esto es de panorama, mucho salto pa' acá, mucho baile pa' allá, pero no toca la canción del momento, no toca, no toca, no toca, mira eh, atención, ahora necesitamos a toda la gente bailando con nosotros, todo el mundo, es muy sencillo lo que hay que bailar, muy sencillo, no os preocupéis que no tiene nada de difícil, solamente tenemos que hacer esto, pero todos, todos porque si no pierde la gracia, dice así, mira eh, piqui, 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 demasiado piqui, 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 izquierda, pa' la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar, lo más importante es que todo el pabellón se mueva dos veces a la izquierda y dos veces a la derecha, como si fuera un vals pero doble, ¿de acuerdo? A la izquierda y a la derecha, ¿preparados? Vamos a reventar esto, suena así, ahí vamos, míralo, jajá. Nada hot joy, nada hot joy, baila con panorama, y mira como se baila, es un poco ruña, con mi piqui. Me dice hola, ella me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay, dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, suena la música y lo que yo quiero, es bailar contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 demasiado piqui, a la izquierda, si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso, y aunque lo intente al final no tiene caso, dime qué pasó, ¿cuál es tu rechazo? Ay, mi nora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, tell me why, Pero dime cómo hacer para convencerla a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle Encantamos y bailamos, preparados Vamos arriba, mira Piqui, 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 piqui Demasiado Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa a tu amigo, ya no puedo bailar Piqui, 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 piqui Demasiado Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa a tu amigo, ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa a tu amigo, ya no puedo bailar No sé si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo la sensación de que no vuelve nunca De que mi mente he grabado en el momento Porque te fuiste sin amistad sintiendo Ahora te digo vuelve Tú no sabes lo que estoy sufriendo Pero no me importa para más el tiempo Si al despertar te tengo a ti a mi lado Oye, pa' que no baile No lo digo, salga, oye Eso Siente Venga, venga, venga Y ahora saltando Venga, venga, venga Mira, mira, mira Y ahora lo cantamos Soluña Venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, oh, oh Cubrí mi baño Oh, oh, oh Cubrí mi baño Escucha Ella tiene una foto mía Ella tiene una foto mía Y yo me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Solo abrumado, se pone intanguila Hace su mano por todo su vuelo Cuando le diga todo lo que le haría Porque imagínate lo que eso sentó Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando no se conmigo Y seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos Me dice que quiere ver Lo que por conocerme Solo dice en ese día De mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime, yo no le daría Llama de madrugada Está caliente como siempre Habla de una manera Que ni yo me atrevería Seremos lo que pasa Cuando estemos frente frente Es que al igual que ella Mami, yo también me gustaría Palafría Palafría Puedo imaginar que ella tiene Una foto un día Que ya me la puedo imaginar Y qué hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Y su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la abrumada, se pone intanguila Hace su mano por todo su vuelo Cuando le diga todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que eso siento Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando no se conmigo Y seguro que se lo explicaría Arriba ese grito Arriba, arriba, arriba Ahí está Mira para ahí Pimpinela en vivo y en directo